¡Suscríbete al canal! 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 Como tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber Como tonto yo me enamoré Por aquí nos dio una petición Nos está pidiendo Laurita Garza Vamos a tratar de complacerle por ahí Las peticiones que están llegando a este lado Laurita Garza Vamos a autorizarle por ahí Sobre un caso de los clásicos para todos ustedes Y hay que decir saludcita Y hay que mandar